Géminis, llegamos contigo, que bueno que me acompañas en el día de hoy, buscamos un arcano en nuestras cartas, fíjate bien, estamos hablando del sentimiento, momento muy importante, entonces yo creo que la decisión depende de ti, mira hay cartas que pueden ser repetitivas para cada signo pero es porque tienen diferencias, ahora te digo que debes descansar, debes descansar, es como que si tu energía estuviera así como atormentada por una situación estresante como que hay alguien en la casa o entre el mismo seno familiar que te hace ponerte de esa forma, bueno mira, hay que liberarse de esta situación y yo creo que es como una decisión que te está diciendo esta carta, como de repente que tú le vas a decir a tu esposo, oye, si tu mamá no se va, me voy yo, entonces esperamos que no sea así, o que algo te incomoda, te frustra en un momento laboral, mira no son sencillas las cosas, pero si tenemos que analizar esta carta cuando nos está diciendo de que tenemos que ser un poco más consecuente con la vida, ya que es una carta que reina, está como dándonos esa bendición en un momento muy romántico pero también muy definitivo, debes soltarte y más que todo conectarte espiritualmente con la persona que ya no está, porque se habla de un vacío, se habla de una mirada profunda, se habla de tiempo en esta carta donde tienes que hacer las cosas más divertidas, que sea aquí como un poco más gracioso, en decirle a tu pareja, oye cuando te vas a venir, te estoy esperando hace muchísimo tiempo, podríamos hablar de esa forma con esta carta y decirle, mira, me parece muy bien que estés ahí como trabajando allá en otro país, en otro sitio y que me estés mandando el dinerito y mira me siento muy bien, pero me hace falta, y es una carta donde estamos hablando de eso, cuando le hace falta a uno la pareja, ya sabes, y tú sabes que te estoy diciendo esto para que tomes tus perspectivas de vida, hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.